Yo soy tu bandolero. Caramelo, Ozuna, en el show de Enrique Santos. Buenos días, feliz martes. Get your butt out of bed, let's go. So Gina, la próxima vez que vamos a volar, posiblemente te vas a recibir ahí la gente en el gate y una pesa. Te van a decir, párate ahí, párate ahí. Y la verdad, la verdad es que eso me da estrés. En el día antiestrés, esto me daría estrés. Llegar de viaje a ver cuánto pesa, a ver dónde la vamos a poner en el avión, porque tengamos en cuenta que el peso dentro de una aeronave tiene muchísimo que ver. I just imagine que van a quitar el scale que está en el supermercado cuando tú entras a la mano derecha, al lado del agua, y lo van a poner ahí al lado del kiosk cuando tú vas. Para que te pese la maleta y después te pese a tú mismo. El cargo. De acuerdo a eso te van a ir sentando. No te van a subir de precio el boleto, pero sí los estándares que había antes ya son diferentes. Los estadounidenses están engordando mucho. Tengo mis ojos cerrados y no estoy volteando a ver a nadie. Pero no te van a cobrar por libros, te van a cobrar más. Simplemente tienen que saber cuánto peso hay a bordo. El gordo es para la izquierda y el otro gordo es para la derecha. Eso es lo único que falta, que venga el piloto y te diga, fulano de tal en el asiento 4 o 14C, usted se tiene que mover hacia adelante para balancear el avión porque pesa demasiado. Crazy stuff. Bueno, coming up, el guay que ha chismes a cargo de Gina Ulmos. Resulta ser que Bill Gates no es lo que parece. Siguen saliendo secretos de su vida amorosa. Ella nos trae los detalles. Y el conejo malo cambió las luchas por el básquetbol. Gina con el whack-ass chisme coming up y es presentado por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, puedes visitar bufete.com o puedes llamar al triple ocho bufete 1. Buenos días, feliz martes. We'll be right back. Escuchas el show, donde todos practican la distancia social. Bueno, casi todos. Enrique Santos, música y entretenimiento. Arregla tu sonrisa de forma asequible en Forest Hill Family Orthodontics. Hola, te habla Super Martínez. No tienes que hacer pago inicial. Cero de intereses en financiamiento desde la oficina. No tienes que dar cheque de crédito de banco. Y se aceptan todos los seguros, incluyendo Medicaid, Bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos. Y ahora mismo obtenga 200 dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras 20 personas que empiezan el tratamiento. Llame ahora y reserva su cita. Consulta y radiografía gratis. 561-328-1555. Se habla español. Visite Forest Hill Family Orthodontics.com La Universidad de Florida AIM estableció la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana para Uso Médico. Conocida como Mary, para ayudar a educar a diversas comunidades sobre la marihuana para uso médico. Así como sobre las posibilidades, consecuencias para la salud y el bienestar del uso ilegal. Ellos te invitan a ti a aprender más. El conocimiento es poder. Visita mary.famu.edu Es m-m-e-r-i.f-a-m-u.edu Y sígalos en Facebook, Instagram y Twitter. Enfoquémonos en el mes de la concientización sobre STD, conociendo tu estado y uniéndonos al desafío SIP. Monarch Health Services y The SIP Challenge tienen como objetivo promover la conciencia sobre las enfermedades de transmisión sexual y las conversaciones sobre la salud y el bienestar sexuales. Participa publicando un video, foto o boomerang en tus redes sociales y usa los hashtags de SIP Challenge y Monarch Health y considera ser una donación para crear conciencia. Trabajemos juntos para combatir las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Hola, soy el abogado Nelson Baez, con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera, yo he ayudado a mi cliente a recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámame a mí, Nelson Baez, 500-5555. Saludos, mi gente. Me llamo Roberto Núñez, gerente en Southern 441 Toyota. Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida, con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeñas. Southern 441 Toyota es su casa. Su bandera es mi bandera. No importa si no tienes número de social. Visítanos hoy en Southern441Toyota.com al lado de la Feria de Florida. Amigos, soy Enrique Santos con otro mensaje informativo de Mary's Moments. ¿A favor o en contra? Eso parece lo único que importa en estos días cuando hablamos de la marihuana. Pero ¿cuáles son los datos importantes? ¿Sabes que los pacientes calificados pueden usar marihuana medicinal en su casa o propiedad privada? ¿Que el uso público de marihuana es ilegal excepto para el cannabis con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida no permite a los pacientes calificados cultivar su propia marihuana medicinal porque se considera un delito? Al igual que cruzar la frontera de la Florida con marihuana. En el podcast Mary debaten en directo este tema. También en sus foros de cannabis, web y redes sociales. Ellos no intentan o tratan de convencerte. No buscan que te pongas de su lado. Solo quieren educar de una manera imparcial sobre el uso ilegal de la marihuana medicinal. Escucha, aprende y saca tus propias conclusiones en Mary. Visita mmeri.famu.edu Mary, edúcate, aprende, habla. Hola, ¿túo tiempo de descanso? ¿Sé a ti? Soy Coligard, una opción de cáncer de cáncer de cáncer para personas de 45 más a la hora de riesgo. Parece que te cuidas de ti. Lo hago. Tengo jugado a tenis. Tengo que comer bien. ¿Qué es la cáncer de cáncer de cáncer? No todavía. No esperes. Coligard is more treatable when it's caught in early stages. Tell me more. Coligard is non-invasive and is used at home. It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers. 92%? Yep. Even those in early stages. This was seen in a clinical study with patients 50 and older. Any positive result should be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Coligard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients. Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes, or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay $0. Ask your provider or an online prescriber if Coligard is right for you. Or visit requestcoligard.com. I'm on it. Excellent. Sirviendo P24 en la ventana del DMV número 7. Bien, Jim. Somos los siguientes en la fila. Perfecto. Todo va muy bien. ¿Te acordaste de la factura del teléfono celular? Sí, el certificado de nacimiento. Bien, tendremos el Real ID enseguida. Así es. Listo para volar a la graduación de Carla y luego el gran partido. Gran trabajo realmente, Jim. ¿Está hablando solo? Sirviendo P25 en la ventana del DMV número 7. Esa es nuestra señal, Jim. Discúlpenos. Hable consigo mismo en preparación para el Real ID. Y planifíquelo en dhs.gov-real-id. This is Peacock. I love it. It's streaming your favorite shows. Movies, live sports, breaking news, exclusive originals. It's The Office. That's what she said. Chrisley knows best. It's going to be Todd's way or the highway. And Peacock original shows like Punky Brewster. Holy mackinoli. So whether you're in the mood for every live WWE pay-per-view or every episode of Law & Order SVU, Peacock's got you covered. Peacock. Watch for free. Upgrade for more. Stream now at PeacockTV.com. Los nuevos sabores de los Dunkin' Coconut Refreshers dicen mucho sobre uno. ¿Qué dicen de mí? Bueno, Sam, tienes el delicioso durazno dorado porque eres vibrante, divertido y positivo. ¿Y sobre mí? El intenso granada morada significa que eres vibrante, divertido y positivo. ¿Y yo con el fresa rosa es porque soy vibrante, divertido y positivo? Sí. Comparte tu brillo con los nuevos Dunkin' Coconut Refreshers. Prueba uno mediano por $3. América se mueve con Dunkin'. La participación puede variar. Oferta por tiempo limitado. Excluye Classic Dunkin' Refreshers. Mi Miami can count on AT&T's nationwide 5G is fast, reliable, and secure. And now you can get four lines with AT&T 5G access starting at $35 a month per line. That way you stay connected to everyone and everything that's yours. Visit your Miami AT&T store for more details. AT&T may temporarily slow data speeds if the network is busy. Price for AT&T Unlimited Starter Plan with AutoPay and Paperless Bill. Taxes and fees extra. Other charges, usage, and restrictions apply. 5G requires compatible device and not available everywhere. Querido Rafa, lamento hacer esto por email, pero con tu internet a veces es muy difícil tener una videollamada sin que te traves. Por lo mismo, mi familia no ha podido conocerte. Y por más que le hicieras un upgrade, sigue siendo cable. Mi sospecha es que tus velocidades de carga puede que sean las culpables. Por eso, mejor rompemos. Y Rafa, no fuiste un mal novio. Solo necesitas mejor internet. Con cariño, Claudia. Postdata, te recomiendo AT&T Fiber para tus futuras relaciones a distancia. Con velocidades de carga 20 veces más rápidas, AT&T Fiber te da una experiencia de internet más rápida que el cable. Obtén AT&T Fiber con datos de internet ilimitados incluidos. Sin contrato anual. Disponibilidad limitada en ciertas áreas. Llámale 1-800- es fácil. Comparación según la capacidad combinada de carga y descarga cableada de AT&T Internet 1,000 contra el servicio de 1 giga de Xfinity, Cox y Spectrum con cargas de 35 megabits por segundo. Velocidades varían. No se garantizan. Sujeto a restricciones. El 28 de mayo. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2. Clasificada PG-13. Con la aprobación verificada de Rocket Mortgage, pude mandar como una jefa en la negociación de la compra de la casa de mis sueños. Si busca ser la que mande en las negociaciones, Rocket puede. Llama al 800-969-8611 o entra a rocketmortgage.com-es. Rocket. Aprobación verificada basada en el análisis de la información financiera individual, la valoración y el informe del título hecho por el evaluador de riesgos. Se aplican condiciones. Empresa hipotecaria igualitaria. Autorizada en los 50 estados. NMLS consumeraccess.org número 3030. Pueden hacer esto, puedo hacer esto pop. Esta semana a Macy's, get un extra 25% off Summer Essentials con tu Coupon o Macy's Card. Eso es encima de los ya grandes negocios. Como 20-30% off Shoes y Sandals, 40% off Swim for Him, y 50% off Outdoor Dinnerwear. Ahora a Macy's. Plus, Star Rewards members earn en cada compra excepto gift cards, servicios y fees. More at Macy's.com. Savings off sale and clearance prices. Exclusions apply. This is Harold's theme song. ¿Por qué? Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. La pitoniza le trajo a mamá Juana y a Harold y está gozando ahí con la botella. Feliz martes. 17% de las posibilidades de lluvias en el día de hoy. 83 grados la temperatura máxima. Recuerda que a las 7 de la mañana, en solamente 9 minutos, tienes tu oportunidad de ganarte mil dólares con depósito directo. Simplemente, cuando escuches la palabra clave a las 7 de la mañana, tienes que entonces llevar esa palabra al website, tu949fm.com para tu oportunidad de ganarte mil dólares. It's coming up at 7 a.m., Gina. Así es. Y les cuento también que en Miami Beach se prepara para el feriado de Memorial Day. Sabemos que esto trae gran número de turistas. Hay varios eventos sucediendo ese mismo fin de semana. Y lo que dicen las autoridades es que ojalá que la gente se comporte. Sabemos que llega mucha gente, causan desorden, violencia. Ya muchas veces lo hemos visto, pero esperemos que este salga con saldo blanco. Yo estoy preocupado porque el fin de semana de Memorial Day también viene el Air Show. Eso. Y los pilotos se pueden desconcentrar cuando ven todas esas nalgas haciendo twerking en South Beach. Puede ser. Puede causar un problema. Tengan cuidado, por favor, niñas, cuando vayan a mover las nalgas en South Beach. Tienen que estar bien grandes esas. El fin de semana. Y bueno, grandes. Y sobra. Para verlas desde arriba. Sobra masa. Lo que es un reguero de carne con papa. Carne. Carne, carne. Carne para los tigres. Carne con papa. En Miami Beach. Los legisladores estatales, el estado de la Florida, están ahora debatiendo un acuerdo del gobernador Ron DeSantis con la tribu Seminole de la Florida, de Seminole Indians, para permitir algunos juegos de casino. Puede ser que esto se expanda, Gina. Dile, por favor, Harold, a tu mamá que le encanta soltar ahí las fichitas. La mamá de Harold. Harold, tu mamá básicamente tiene un puesto ahí en la tribu. Yo creo que ella tiene un novio. Ah, un novio. No, pero sabe lo que viene, Enrique? Lo que viene es sports betting y también van a van a darle la habilidad de los femeninos abrir tres casinos más por encima. So literally, they're going to turn this into mini Las Vegas. Imagínense que esto podría generar 500 millones de dólares anuales. Yo lo veo muy bien. La Florida es nuestra área, el sur de la Florida es very sexy. Todo el mundo quiere estar aquí. Y esta cuestión dice, no, porque eso es lo que trae más droga y prostitución. Droga y prostitución, there's, it's in every corner, in every city. Okay, doing it this way, you control it a little more. Significa más empleo, más ingresos, más casa, más personas, más dinero. Yo lo veo muy bien para el crecimiento y eso es algo que no se puede frenar. Tarde o temprano va a suceder anyway. Y tú te puedes ganar unos mil dólares para que vayas a los Mikosuki o a los Semenos y te lo gastes en los casinos como la mamá de Harold. A las 7 de la mañana tu oportunidad de ganarte mil dólares con depósito directo. Remember, when you hear that word, that keyword, you gotta take it online to tu949fm.com Cuando suena Carol G. ¿Qué está pasando familia? Soy Carol G. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas Enrique Santos. Si tienes preguntas sobre la marihuana medicinal en Florida, la Iniciativa de Investigación y Marihuana Médica de Florida, AIM, también conocida como Mary, tiene respuestas. Mary tiene una variedad de recursos disponibles para ayudarte a aprender sobre la marihuana y la marihuana medicinal. Aprende sobre los usos legales e ilegales y todo lo que necesitas saber para tomar decisiones educadas sobre tu salud. Siga a Mary en Facebook, Instagram y Twitter. Es M-M-E-R-I FAMOS, Marihuana Medicinal Iniciativa de Investigación. Hi, break time? I know you. I'm Cologuard, a prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk. It seems like you take care of yourself. I do. I play tennis. I try to eat well. What about screening for colon cancer? Not yet. Don't wait. Colon cancer is more treatable when it's caught in early stages. Tell me more. Cologuard is non-invasive and is used at home. It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers. 92%? Yep. Even those in early stages. This was seen in a clinical study with patients 50 and older. Any positive result should be followed by a diagnostic colonoscopy. False positive and negative results may occur. Cologuard is not a replacement for colonoscopy in high-risk patients. Do not use if you have had adenomas, have inflammatory bowel disease and certain hereditary syndromes or a personal or family history of colon cancer. Most insured patients pay zero dollars. Ask your provider or an online prescriber if Cologuard is right for you or visit requestcologuard.com. I'm on it. Excellent. Sirviendo B24 en la ventana del DMV número 7. Bien, Jim. Somos los siguientes en la fila. Perfecto. Todo va muy bien. ¿Te acordaste de la factura del teléfono celular? Sí, el certificado de nacimiento. Bien, tendremos el Real ID enseguida. Así es, listo para volar a la graduación de Carla y luego el gran partido. Gran trabajo realmente, Jim. ¿Está hablando solo? Sirviendo B25 en la ventana del DMV número 8. Esa es nuestra señal, Jim. Discúlpenos. Hable consigo mismo en preparación para el Real ID. Planifíquelo en dhs.gov.realid. El 28 de mayo. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2. Clasificada PG-13. Con la aprobación verificada de Rocket Mortgage pude mandar como una jefa en la negociación de la compra de la casa de mis sueños. Si busca ser la que mande en las negociaciones, Rocket puede. Llama al 800-969-8611 o entra a rocketmortgage.com diagonal ES. Rocket. Aprobación verificada basada en el análisis de la información financiera individual, la valoración y el informe del título hecho por el evaluador de riesgos. Se aplican condiciones. Empresa hipotecaria igualitaria. Autorizada en los 50 estados. NMLS consumeraccess.org Russell Wilson here with Play 60. United Way and the NFL are helping kids play at least 60 minutes a day. Healthy kids! To get involved, go to unitedway.org slash play 60. Donate! Are you guys going to do that every time? Yes, of course! Brought to you by United Way and the Ad Council. Genesis is adding dates to their upcoming U.S. tour. Second shows are now being added for Philadelphia as well as Boston. Previously, they were added to Chicago, New York, and Montreal. Tickets are on sale now. And more Broadway musicals are announcing return dates. So what did I miss? What did I miss? Truth is a lot over the past 14 months with theaters closed by COVID. But the good news is Hamilton is returning to Broadway. You're gonna be popular. And so is Wicked. Both musicals opening September 14th. Also, The Lion King on that date. Cast members making a joint announcement this morning on ABC's Good Morning America. Masks will be mandatory. Sarah Lee Kessler, NBC News Radio. ABC is announcing that TV's longest running primetime medical drama, Grey's Anatomy, is getting an 18th season. Star Ellen Pompeo's go. Arregla tu sonrisa de forma asequible en Forest Hill Family Orthodontics. Hola, te habla Super Martínez. No tienes que hacer pago inicial. Cero de intereses en financiamiento desde la oficina. No tienes que dar cheque de crédito de banco. Y se aceptan todos los seguros incluyendo Medicaid, Bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos. Y ahora mismo obtenga 200 dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras 20 personas que empiecen el tratamiento. Llame ahora y reserve su cita. Consulta y radiografía gratis. 561-328-1555. Se habla español. Visite Forest Hill Family Ortho punto com. A favor o en contra. Eso parece ser lo único que importa estos días en la discusión sobre la marihuana. ¿Pero qué hay de los dos hechos? En Mary nos hemos encargado de ponerlo todo en nuestro podcast. Estamos aquí para tratar de convencerte de que te unas a ninguno de los dos bandos. Solo la educación pura e imparcial sobre el uso médico, la marihuana y el uso ilegal del cannabis. Escuchen, aprendan y formen su propia opinión con Mary. Encuéntralo en mary.famu.edu Es m-m-e-r-i punto f-a-m-u punto e-d-u Mary Educar Aprender Hablar Enfoquémonos en el mes de la concientización sobre STD conociendo tu estado y uniéndonos al desafío SIP. Monarch Health Services y The SIP Challenge tienen como objetivo promover la conciencia sobre las enfermedades de transmisión sexual y las conversaciones sobre la salud y el bienestar sexuales. Participa publicando un video, foto o boomerang en tus redes sociales y usa los hashtags The SIP Challenge y Monarch Health y considera ser una donación para crear conciencia. Trabajemos juntos para combatir las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Hola, soy el abogado Nelson Baez con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera yo he ayudado a mi cliente a recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámame a mí, Nelson Baez 500 5555 Saludos mi gente. Me llamo Roberto Núñez, gerente en Southern 441 Toyota. Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida. Con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeñas, Southern 441 Toyota es su casa. Su bandera es mi bandera. No importa si no tienes número de social. Visítanos hoy en Southern441Toyota.com al lado de la Feria de Florida. I'm Dr. Andrea Russo, a cardiologist. Maybe you're waiting to talk to your doctor right now, but if you're having an irregular heartbeat, heart racing, chest pain, shortness of breath, fatigue, or lightheadedness, don't wait. This could be a serious condition like atrial fibrillation, which can make you about five times more likely to have a stroke. If you're having these symptoms, don't wait. Talk to a doctor by phone, online, or in person. Brought to you by Bristol-Myers Squibb and Pfizer. Tu, 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 tu. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos en tu 94.9. Porque el amor no se compra con la... Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Buenos días, siete con cuarenta y siete minutos, martes de confesión en el show de Enrique Santos. Carlos Ponce nos admitió el viernes de que su esposa es celosa y se lo dijo antes de ello casarse. Yo soy muy, muy celosa. ¿Quién es más celosa, el hombre o la mujer? Good morning, Enrique. Oh, wait a minute, I gotta plug in, girl. Okay, here we go. Sorry, baby. Good morning, Enrique. Good morning. Para mí que hay dos tipos de celos. Okay. Cuando la persona es insegura y cuando se quiere de verdad. y te lo hacen bien en la cama. Y eso puede venir de cualquiera de los dos. Los hombres y las mujeres por igual. Así que no hay uno más celoso que el otro. I don't agree. I think some are and it todo depende también tiene que ver con madurez, tiene que ver con experiencias vividas en el pasado. Sigue opinando 844, yes, Enrique. ¿Quién es más celoso, el hombre o la mujer? 844, yes, Enrique. 17% de las posibilidades de lluvia. Hoy es martes, 83 grados, la temperatura máxima. It's going to be a hot one today. La ciudad de Miami Beach se está preparando para el feriado Memorial Day que atrae un gran número de turistas pues marca el inicio de las vacaciones de verano y se están preparando para no tener el desastre. All the crazy out of towners that like to take advantage of our streets y faltarles respeto también a todos nuestros policías de Miami y de Miami Beach. tienen que controlar el twerking también porque el fin de semana de Memorial Day va a ser el air show, Gina. y si con tanto con tanto nalgaje moviéndose mucho carne, carne con papa, mucho twerking, los los pilotos pueden ser que se los distraen. Exactamente. Desde arriba como no. Oye, qué está pasando con Ron DeSantis, el gobernador? El gobernador Ron DeSantis deja llego, pero me estoy acerrado. Con lo de los tribus, de los seminoles. Sabes que están debatiendo, están debatiendo con los seminoles para permitir algunos juegos de azar. Sería un acuerdo de 30 años que pondría a cargo de la tribu las apuestas deportivas y podría generar hasta 500 millones anuales al estado. That's a lot of money. Bien por ellos. Seguro. Y si tú quieres ganar unos mil dólares, tienes esa oportunidad con Depósito Directo coming up ahora mismo a las 8 de la mañana. When you hear the keyword, you gotta take it to 949FM.com. Good morning. Enrique Santos es música y entretenimiento. Enrique Santos. Si tienes preguntas sobre la marihuana medicinal en Florida, la Iniciativa de Investigación y Marihuana Médica de Florida, AIM, también conocida como Merit, tiene respuestas. Merit tiene una variedad de recursos disponibles para ayudarte a aprender sobre la marihuana y la marihuana medicinal. Aprende sobre los usos legales e ilegales y todo lo que necesitas saber para tomar decisiones educadas sobre tu salud. Siga a Mary en Facebook, Instagram y Twitter. Es M-M-E-R-I FAMOS. Marihuana Medicinal Iniciativa de Investigación. Únete a Monarch Health Services durante el mes de concientización sobre STD de abril para el desafío SIP y apoyar la concientización sobre las enfermedades de transmisión sexual y alentar a todos a tomar el control de su salud sexual. Publica un video o una foto tomando un SIP de su bebida en las redes sociales con los hashtags de SIP Challenge y Monarch Health y etiqueta a otros para que participen. Únete al desafío SIP hoy. Trabajando juntos podemos ayudar a impulsar la concientización sobre STD y las donaciones para expandir los servicios de salud sexual para todos. Hola, soy el abogado Nelson Baez con la oficina de Smith, Ball y Baez. Nosotros representamos víctimas de accidentes. En mi carrera yo he ayudado a mi cliente a recuperar millones de dólares. Si has sido lesionado en un accidente, llama a Smith, Ball y Baez. Yo le puedo explicar su caso en su idioma. Llámame a mi Nelson Baez 500 5555 Saludos mi gente. Me llamo Roberto Núñez gerente en Southern 441 Toyota. Aquí servimos a la comunidad hispana mejor que cualquier concesionario en el sur de Florida. Con empleados de Centroamérica, Suramérica y las Islas Caribeñas, Southern 441 Toyota es su casa. Su bandera es mi bandera. No importa si no tienes número de social, visítanos hoy en southern441toyota.com al lado de la Feria de Florida. Si tienes preguntas sobre la marihuana medicinal en Florida, la Iniciativa de Investigación y Marihuana Médica de Florida, AIM, también conocida como Merit, tiene respuestas. Merit tiene una variedad de recursos disponibles para ayudarte a aprender sobre la marihuana y la marihuana medicinal. Aprende sobre los usos legales e ilegales y todo lo que necesitas saber para tomar decisiones educadas sobre tu salud. Siga a Mary en Facebook, Instagram y Twitter. Es M-M-E-R-I FAMOS. Marihuana Medicinal Iniciativa de Investigación. Un saludo. ¿Verdad? I know you. I'm Cologuard, a prescription colon cancer screening option for people 45 plus at average risk. It seems like you take care of yourself. I do. I play tennis. I try to eat well. What about screening for colon cancer? Not yet. Don't wait. Colon cancer is more treatable when it's caught in early stages. Tell me more. Cologuard is non-invasive and is used at home. It detects altered DNA in your stool to find 92% of colon cancers. 92%? Yep. ¡Suscríbete al canal! ¡Excellent! ¡Suscríbete al canal! 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 Some things never change Like nobody can resist popping plastic bubbles And Geico saving folks lots of money On their car insurance As I was saying We're on target to meet Excuse me, Miss Hanson Sorry, almost done 15 minutes could save you 15% or more Everyone loves The Office Admit it, USU had a Dundee Instead, you have this The Office Deep Dive Podcast Hosted by Brian Baumgartner A.K.A. Kevin from The Office Every week in this new hilarious podcast Brian sits down with one of his old friends from The Office As they discuss their favorite moments on set And never before told stories Your kids watch that? Never No, come on They've never watched it Listen to The Office Deep Dive on the iHeartRadio app Or wherever you get your podcasts Genesis is adding dates to their upcoming U.S. tour Second shows are now being added for Philadelphia As well as Boston Previously, they were added to Chicago, New York, and Montreal Tickets are on sale now And more Broadway musicals are announcing return dates Truth is a lot over the past 14 months With theaters closed by COVID But the good news is Hamilton is returning to Broadway You're gonna be popular And so is Wicked Both musicals opening September 14th Also The Lion King on that date Cast members making a joint announcement this morning On ABC's Good Morning America Masks will be mandatory Sara Lee Kessler NBC News Y tú no te vayas Eso Recuerda que a las 8 con 40 minutos Te regalo los boletos Te regalo los boletos para ver a Mark Anthony En concierto en el American Airlines Arena Con tu 24-9 Número 1 para hits de hoy Suerte It's coming up at 8.40 Right here in 2 94-9 Good morning La gente se acuerda de la madre de Enrique Santos Cada vez que escuchan a este hijo Hijo de su buena madre El show de Enrique Santos Música y entretenimiento Únete a Monarch Health Services este año Para el desafío SIP Y haz de tu comunidad un lugar mejor SIP promueve la conciencia de las enfermedades De transmisión sexual Y toma el control del bienestar Apoya la causa y publica un video O una foto en tus redes sociales Con los hashtags de SIP Challenge Y Monarch Health Y ayuda a impulsar donaciones Para crear conciencia Trabajemos juntos para combatir el VIH Únete al desafío SIP Para promover la expansión De los servicios de salud sexual para todos Hola, soy el abogado Nelson Baez Con la oficina de Smith Ball y Baez Nosotros representamos víctimas de accidentes En mi carrera Yo he ayudado mi cliente Recuperar millones de dólares Si has sido lesionado en un accidente Llama a Smith Ball y Baez Yo le puedo explicar su caso en su idioma Llámane a mí Nelson Baez 500 5555 Saludos mi gente Me llamo Roberto Núñez Gerente en Southern 441 Toyota Aquí servimos a la comunidad hispana Mejor que cualquier concesionario En el sur de Florida Con empleados de Centroamérica Suramérica Y las Islas Caribeñas Southern 441 Toyota Es su casa Su bandera Es mi bandera No importa si no tienes Número de social Visítanos hoy en Southern441Toyota.com Al lado de la Feria de Florida Hi, break time? I know you I'm Cologuard A prescription colon cancer screening option For people 45 plus at average risk It seems like you take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening for colon cancer? Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable When it's caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive And is used at home It detects altered DNA in your stool To find 92% of colon cancers 92%? Yep Even those in early stages This was seen in a clinical study With patients 50 and older Any positive results should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive and negative results may occur Cologuard is not a replacement for colonoscopy In high risk patients Do not use if you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal or family history of colon cancer Most insured patients pay $0 Ask your provider Or an online prescriber If Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent Sirviendo P24 En la ventana del DMV Número 7 Bien Jim Somos los siguientes en la fila Perfecto Todo va muy bien ¿Te acordaste de la factura del teléfono celular? Sí El certificado de nacimiento Bien Tendremos el Real ID enseguida Así es Listo para volar a la graduación de Carla Y luego el gran partido Gran trabajo realmente Jim ¿Está hablando solo? Sirviendo P25 En la ventana del DMV Número Esa es nuestra señal Jim Discúlpenos Hable consigo mismo en preparación para el Real ID Planifíquelo en dhs.gov-realid This is Peacock I love it It's streaming your favorite shows Movies Live sports Breaking news Exclusive originals It's The Office That's what she said Chrisley Knows Best It's gonna be Todd's Way or the Highway And Peacock original shows like Punky Brewster Holy mackinoli So whether you're in the mood for every live WWE pay-per-view Or every episode of Law & Order SVU Peacock's got you covered Peacock Watch for free Upgrade for more Stream now at PeacockTV.com Los nuevos sabores de los Dunkin' Coconut Refreshers dicen mucho sobre uno ¿Qué dicen de mí? Bueno Sam, tienes el delicioso durazno dorado porque eres vibrante, divertido y positivo ¿Y sobre mí? El intenso granada morada significa que eres vibrante, divertido y positivo ¿Y yo con el fresa rosa es porque soy vibrante, divertido y positivo? ¡Sí! Comparte tu brillo con los nuevos Dunkin' Coconut Refreshers Prueba uno mediano por 3 dólares América se mueve con Dunkin' La participación puede variar Oferta por tiempo limitado Excluye Classic Dunkin' Refreshers Mi Miami can count on AT&T's Nationwide 5G To help stay connected to the best things Miami has to offer Con mi familia que me viene a visitar ¿Qué mamita? Mi día de compras Mi noche de fiest Mi reggaeton Mi cortadito Mi reporte de tráfico cuando voy en el pomero It's not complicated AT&T 5G is fast, reliable and secure And now you can get 4 lines with AT&T 5G access Starting at $35 a month per line That way you stay connected to everyone And everything that's yours Visit your Miami AT&T store for more details AT&T may temporarily load data speeds if the network is busy Price for AT&T unlimited starter plan with auto pay and paperless bill Taxes and fees extra Other charges, usage and restrictions apply 5G requires compatible device and not available everywhere El 28 de mayo Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos A Quiet Place Part 2 Clasifica la PG-13 Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas Pura música y entretenimiento Tú, 94, 9 ¿Para qué? Para que nunca se vaya Got a ticket Bailando en tu carro Con la mezcla de DJ Extreme No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El abogado que tú necesitas Miami Llámame a mí Hoy es National Stress Awareness Day Quiero saber a ti que te causa estrés Y como tú lidias con el estrés Que te quita el estrés Que te causa estrés Que es lo que más te estresa Y que es lo que te ayuda a eliminar el estrés Llámanos Llámanos 844-YESENRI Hola Soy el abogado Nelson Baez Con la oficina de Smith, Ball y Baez Nosotros representamos víctimas de accidentes En mi carrera Yo he ayudado mi cliente En recuperar millones de dólares Si has sido lesionado en un accidente Llama a Smith, Ball y Baez Yo le puedo explicar su caso En su idioma Llámame a mí Nelson Baez 500-5555 Saludos mi gente Me llamo Roberto Núñez Gerente en Southern 441 Toyota Aquí servimos a la comunidad hispana Mejor que cualquier concesionario En el sur de Florida Con empleados de Centroamérica Suramérica Y las Islas Caribeñas Southern 441 Toyota es su casa Su bandera es mi bandera No importa si no tienes número de social Visítanos hoy en Southern441Toyota.com Al lado de la Feria de Florida Este es otro mensaje informativo De Mary's Moments A favor o en contra Esa parece ser la única cosa Que importa estos días En el tema de la marihuana ¿Pero qué hay sobre los hechos? ¿Sabes que los pacientes calificados Pueden usar marihuana medicinal En su casa o propiedad privada? ¿O que el uso público de marihuana Es ilegal Excepto para el cannabis Con bajo THC? ¿O que la ley de la Florida No permite a los pacientes calificados Cultivar su propia marihuana medicinal Porque se considera un delito? Lo mismo que cruzar la frontera De la Florida con marihuana En el podcast de Mary Debaten el tema de sus conversaciones En directo En los foros de cannabis Y en su web y redes sociales No intentan o tratan de convencerte Tampoco buscan que te pongas de su lado Solo quieren educar de una manera imparcial Acerca del uso ilegal De la marihuana medicinal Escucha Aprende Y saca tus propias conclusiones En Mary Entra en Mmeri.famu.edu De nuevo Mmeri.famu.edu Mary Edúcate Aprende Soy Dr. Andrea Russo A cardiologist Quizás estás esperando Para hablar con tu doctor Ahora Pero si estás teniendo Un reto irregular Un reto de corazón Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness Don't wait This could be a serious condition Like atrial fibrillation Which can make you About five times more likely To have a stroke If you're having these symptoms Don't wait Talk to a doctor By phone Online Or in person Brought to you by Bristol Myers Squibb And Pfizer Introducing Peacock The new free streaming service From NBCUniversal It's hit movies Current shows Live sports Trending bits And timeless hits And that's why You can't not watch Peacock Watch for free Upgrade for more Stream now at PeacockTV.com Long order SVU streaming now Oh, 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 O'Reilly ¿Tu vehículo no frena como debería? Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts Durante las ofertas de primavera Y ahorra al comprar balatas Rotores Fluidos Desengrasantes Y más Nuestros expertos en autopartes Te ayudarán a encontrar Todo lo que necesites Realiza tus compras En tu tienda más cercana O en O'ReillyAuto.com Oh, 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 O'Reilly Auto Parts Hey, don't forget The Johnsons Are coming over I want to find A rosé Jill hasn't tried yet Let's go exploring At Total Wine Their prices Are ridiculously low Wondrous selection Helpful guides Always low prices Total Wine And more Start your week off right With free coffee Mondays at Dunkin Rewards members Can get a free Medium hot or iced coffee With any purchase So you can tackle Monday With the coffee That's made to make your day And ready up to take Whatever this week Has in store In stride Get a head start On getting things done With a free coffee From Dunkin On Mondays For rewards members only Including our new hot coffees Like bolder Darker Dunkin Midnight And our adventurous Explorer batch Join today And order ahead On the Dunkin app America runs on Dunkin Limit one per member Exclusions apply Participation may vary Limited time offer El 28 de mayo Los críticos aclaman Que A Quiet Place Part 2 Es la experiencia Para que los cines Fueron hechos A Quiet Place Part 2 Clasificada P.G. 13 15 minutes Could save you 15% or more Oh That's a cheer We used to do In softball Uh What It's Uh Actually Geico Whenever someone Hit a triple We would wave our bats And yell 15 minutes Could save you 15% or more But we never got to use it Because we would only Hit home runs Annoying The phrase is from Geico Because they help save people money Geico Yeah They were our team sponsor Geico 15 minutes Could save you 15% or more Atención beneficiarios de seguro social y SSI Si no recibió un pago de impacto económico para su cónyuge o dependientes, es posible que necesite presentar una declaración de impuestos de 2020 con el IRS y reclamar el crédito de recuperación de reembolso. Vaya a seguro social punto gov diagonal eip para saber si tiene derecho a otros créditos tributarios reembolsables producido con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos. Here's that song again Here's that song again For the hundredth time today Here's that song again It's gonna be stuck in your head all day Here's that song again It will make you cray cray You love your kids enough to watch that TV show a bajillion times Love them enough to make sure they're in the right car seat for their age and size Show them you love them, keep them safe Visit NHTSA.gov slash the right seat Brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council Enrique Enrique Santos en las mañanas es puro relajo Cosas que hacen tus padres que tu encuentras penoso Honestly, oye, the most embarrassing thing que yo recuerdo En la familia, en el lado de, on my dad's side El pelo, el pelo gris, las canas Y mi hermana started playing, este, como se dice, hair stylist Cos eso es lo que ella estaba haciendo en la escuela Y empezó a pintarle el pelo a papi Tenía la barba with his little canitas y el pelo negro O sea, era, era lo opuesto a Vicente Fernández Que Vicente tiene el pelo Bro, entonces, ¿qué pasa? Vamos a Puerto Rico a visitar a mis abuelos Y ellos tienen una piscina en la casa You know, with the chlorine y toda la cuestión Papi se ha metido en esa piscina Y el próximo día tenía el pelo Un lado aquí era violeta El otro lado era como que rosado El otro lado era como que Dude, his hair, he looked like He looked like Tekashi? Like Tekashi, bro El precio de la competencia ¿Qué más quieres? 786-686-0180 Durante la guerra civil Le llamaban corazón de soldado Después de la segunda guerra mundial Le llamaban reacción exagerada al estrés Le han llamado neurosis de guerra Y fatiga de combate Hoy le llamamos trastorno de estrés postraumático Y afecta a uno de cada cinco soldados Que regresan de la guerra en Irak y Afganistán No es una herida que podemos ver Pero puede tener repercusiones serias Bajo el estrés postraumático Los soldados no pueden vivir una vida normal Sus relaciones con las demás personas Se ven seriamente perjudicadas Y les es difícil mantener un trabajo estable El proyecto Wounded Warriors Ofrece alivio y apoyo a los soldados Que padecen de estrés postraumático Y otros traumas de guerra Sean o no visibles las heridas Averigua lo que tú puedes hacer Para ayudar a los soldados Las víctimas de la guerra Que muchas veces son olvidadas Por favor visita WoundedWarriorsProject.org WoundedWarriorsProject.org Desde los estudios Desde los estudios de Anerger and Nadine Abogados de accidentes Llame 1-800-747-FREE Eso es 1-800-747-3733 ¡Noventa y cuatro nueve! WCTUF en Miami Beach Una estación iHeart Latino Hola Soy el abogado Nelson Baez Con la oficina de Smith, Ball y Baez Nosotros representamos víctimas de accidentes En mi carrera Yo he ayudado mi cliente Recuperar millones de dólares Si has sido lesionado en un accidente Llama a Smith, Ball y Baez Yo le puedo explicar su caso En su idioma Llámame a mí Nelson Baez 500-5555 Saludos mi gente Me llamo Roberto Núñez Gerente en Southern 441 Toyota Aquí servimos a la comunidad hispana Mejor que cualquier concesionario En el sur de Florida Con empleados de Centroamérica Suramérica Y las Islas Caribeñas Southern 441 Toyota es su casa Su bandera es mi bandera No importa si no tienes número de social Visítanos hoy en Southern441Toyota.com Al lado de la Feria de Florida A favor o en contra Eso parece ser lo único que importa Estos días en la discusión sobre la marihuana ¿Pero qué hay de los dos hechos? En Mary nos hemos encargado De ponerlo todo en nuestro podcast Estamos aquí para tratar de convencerte De que te unas a ninguno de los dos bandos Solo la educación pura e imparcial Sobre el uso médico La marihuana y el uso ilegal del cannabis Escuchen, aprendan Y formen su propia opinión con Mary Encuéntralo en mary.famu.edu Es m-m-e-r-i punto f-a-m-u punto e-d-u Mary Educar Aprender Hablar I'm Dr. Andrea Russo Sirviendo P-24 En la ventana del DMV Número 7 Bien Jim, somos los siguientes en la fila Perfecto, todo va muy bien ¿Te acordaste de la factura del teléfono celular? Sí, el certificado de nacimiento Bien, tendremos el Real ID enseguida Así es, listo para volar a la graduación de Carla Y luego el gran partido Gran trabajo realmente Jim ¿Está hablando solo? Sirviendo P-25 En la ventana del DMV Esa es nuestra señal Jim Discúlpenos Hable consigo mismo En preparación para el Real ID Planifíquelo en dhs.gov Diagonal Real ID Introducing Peacock The new free streaming service From NBC Universal It's hit movies Current shows Live sports Trending bits And timeless hits And that's why You can't not watch Peacock Watch for free Upgrade for more Stream now at PeacockTV.com Law and Order SVU Streaming Now Start your week off right With free coffee Mondays at Dunkin Rewards members can get a free Medium hot or iced coffee With any purchase So you can tackle Monday With the coffee that's made To make your day And ready up to take Whatever this week has in store In stride Get a head start On getting things done With a free coffee From Dunkin on Mondays For rewards members only Including our new hot coffees Like Boulder Darker Dunkin Midnight And our adventurous Explorer Batch Join today and order ahead On the Dunkin app America runs on Dunkin Limit one per member Exclusions apply Participation may vary Limited time offer No toques el radio Aquí hay más música Y entretenimiento Con Enrique Santos En tu 94.9 Buenos días ¿Cómo están todos? Muy bien Estresado con el comentario De esta mujer Ya ves Me da mucha tristeza Se nota que la señora Tiene un alma muy pobre Y muy horrible Me siento mal por ella Hasta cierto punto Me siento mal por ella Da verdad Da lástima Da lástima Eso es Da lástima Pero no merece lástima ¿Sí? Porque gente como ella Son sanguijuelas Sanguijuelas de luz ¿Ok? Sanguijuelas de felicidad Esa mujer se debe mirar al espejo Capaz que no es de 300 libras Capaz que es 90, 60, 90 Pero es feliz Capaz que es una mujer hermosa Externamente Pero por dentro Es horrible Entonces necesita Hacer bullying Necesita hacer que la gente Se sienta feo ¿Entendés? Necesita ser forra Mala Para ella poder sentirse Un poquitito mejor Within her skin ¿Sí me entiendo lo que yo le trato de decir? 100% Gracias María por tu comentario Tengo que irme a comerciales Obligado Puedes seguir opinando por aquí en mi IG Y también en Facebook Enrique Santos Buenos días A cada buena mamá 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 Enrique Santos Le desea muchas felicidades En el mes de las madres Enrique El show de Enrique Santos Música Y entretenimiento Hola Soy el abogado Nelson Valles Con la oficina de Smith Ball Y Valles Nosotros representamos Víctimas de accidentes En mi carrera Yo he ayudado Mi cliente En recuperar millones de dólares Si has sido lesionado En un accidente Llama a Smith Ball Y Valles Yo le puedo explicar Su caso En su idioma Llámame a mí Nelson Valles 500 5555 Saludos mi gente Me llamo Roberto Núñez Gerente en Southern 441 Toyota Aquí servimos a la comunidad hispana Mejor que cualquier concesionario En el sur de Florida Con empleados de Centroamérica Suramérica Y las Islas Caribeñas Southern 441 Toyota Es su casa Su bandera Es mi bandera No importa si no tienes Número de social Visítanos hoy En Southern441Toyota.com Al lado de la Feria de Florida Hi, break time? I know you I'm Cologuard A prescription colon cancer screening option For people 45 plus at average risk It seems like you take care of yourself I do I play tennis I try to eat well What about screening for colon cancer? Not yet Don't wait Colon cancer is more treatable When it's caught in early stages Tell me more Cologuard is non-invasive And is used at home It detects altered DNA in your stool To find 92% of colon cancers 92%? Yep Even those in early stages This was seen in a clinical study With patients 50 and older Any positive results Should be followed By a diagnostic colonoscopy False positive And negative results may occur Cologuard is not a replacement For colonoscopy In high risk patients Do not use If you have had adenomas Have inflammatory bowel disease And certain hereditary syndromes Or a personal or family history Of colon cancer Most insured patients Pay zero dollars Ask your provider Or an online prescriber If Cologuard is right for you Or visit requestcologuard.com I'm on it Excellent Los nuevos sabores De los Dunkin' Coconut Refreshers Dicen mucho sobre uno ¿Qué dicen de mí? Bueno Sam Tienes el delicioso durazno dorado Porque eres vibrante Divertido y positivo ¿Y sobre mí? El intenso granada morada Significa que eres vibrante Divertido y positivo ¿Y yo con el fresa rosa ¿Es porque soy vibrante Divertido y positivo? Sí Comparte tu brillo Con los nuevos Dunkin' Coconut Refreshers Prueba uno mediano Por tres dólares América se mueve con Dunkin' La participación puede variar Oferta por tiempo limitado Excluye Classic Dunkin' Refreshers Querido Rafa Lamento hacer esto por email Pero con tu internet A veces es muy difícil Tener una videollamada Sin que te trabes Por lo mismo Mi familia no ha podido conocerte Y por más que le hicieras Un upgrade Sigue siendo cable Mi sospecha es que tus velocidades de carga Puede que sean las culpables Por eso Mejor rompemos Y Rafa No fuiste un mal novio Solo necesitas mejor internet Con cariño Claudia Postdata Te recomiendo AT&T Fiber Para tus futuras relaciones a distancia Con velocidades de carga 20 veces más rápidas AT&T Fiber te da una experiencia de internet Más rápida que el cable Obtén AT&T Fiber Con datos de internet ilimitados incluidos Sin contrato anual Disponibilidad limitada En ciertas áreas Llámalo 1-800 Es fácil Comparación según la capacidad combinada De carga y descarga cableada De AT&T Internet 1000 Contra el servicio de 1 giga De Xfinity Cox y Spectrum Con cargas de 35 megabits por segundo Velocidades varían No se garantizan Sujeto a restricciones El 28 de mayo Los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos A Quiet Place Part 2 Clasificada PG-13 Ese último McNugget me toca a mí porque soy la mayor ¿Y eso qué tiene que ver? Los mayores se respetan Eso no existe, ¿cierto mamá? Ya, quédense tranquilas Aquí hay otra cajita de McNuggets Respeto, ¿viste? El no hay rivalidad cuando hay McNuggets deal Hay un deal para cada salida familiar en McDonald's Compra uno de tus favoritos Como unos McNuggets de 10 piezas Una Big Mac Una Quarter Pounder with Cheese O un Filet of Fish Y te llevas otro por un dólar Por tiempo limitado Precios y participación pueden variar Válido para un producto de igual o menor valor Rocket Mortgage podría ayudarme a conseguir una hipoteca Con una tasa de interés baja O un pago más cómodo Además tienen opciones de cash out Para pagar deudas O hacerle arreglos o ampliaciones a la casa Si buscas alcanzar tus metas financieras Rocket puede Llámalos al 800-969-8611 O visita rocketmortgage.com-es Rocket Llame para obtener información de los costos y las condiciones Empresa hipotidaria y bonitaria Autorizada en los 50 estados NMLS ConsumerAccess.org Número 3030 40% off shoes and sandals 40% off swim for him And 50% off outdoor dinnerware Now at Macy's Plus Star Rewards members earn on every purchase Except gift cards, services and fees More at Macy's.com Slash Star Rewards Savings off sale and clearance prices Exclusions apply Atención beneficiarios de Seguro Social y SSI Si no recibió un pago de impacto económico para su cónyuge o dependientes Es posible que necesite presentar una declaración de impuestos de 2020 con el IRS Y reclamar el crédito de recuperación de reembolso Vaya a segurosocial.gov-eip Para saber si tiene derecho a otros créditos tributarios reembolsables Producido con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos Mi Miami can count on AT&T's Nationwide 5G To help stay connected to the best things Miami has to offer Con mi familia que me viene a visitar Mi día de compras Mi noche de fiesta Mi reggaeton Mi cortadito Mi reporte de tráfico cuando voy en el pomero It's not complicated AT&T 5G is fast, reliable and secure And now you can get four lines with AT&T 5G access Starting at $35 a month per line That way you stay connected to everyone and everything that's yours Visit your Miami AT&T store for more details AT&T may temporarily slow data speeds of the network is busy Price for AT&T unlimited starter plan with auto pay and paperless bill Taxes and fees extra Other charges, usage and restrictions apply 5G requires compatible device and not available everywhere Geico presents Motorcycle Word of the Day Today's word is Gremlin Is a gremlin an unknown and persistent mechanical issue? Or is it something large that gets caught in your teeth when you ride with your mouth open? As in... Man, I gotta stop singing 80's power ballads when I ride Ugh, keep getting gremlins in my teeth See? Geico Motorcycle 15 minutes could save you 15% or more In Audible, puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts De cualquier tema que te interese en un mismo lugar Si buscas una serie exclusiva que te atrape Ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast O escuchar el bestseller más popular Con Audible, estás cubierto Escucha todo lo que te gusta En cualquier momento, en cualquier lugar En español o en inglés Para descubrir el poder de escuchar Pruébalo gratis por 30 días En audible.com Latino Nicky Jam En entrevista con Enrique Santos Hablando del Instagram y de las fotos Tu nueva canción con Romeo Santos Tiene que ver con fotos Romeo es bien picky para la música Bien picky para la música Yo no me siento esta canción, bro Um, I know it's a hit But, I don't know, Nicky What do you think? Porque él siempre te pregunta Que tú piensas Y la realidad de la situación Es que esas dos canciones Él no se vio en esas dos canciones En esta canción se le envié Y me dijo Mándamela y yo grabo Grabo el palo y mató You thought you were the problem Yo pensaba que el problema era yo Yo dije, bueno papi Pero no me di por vencido Me fui Luis Fonsi Yo no me doy por vencido Y le envié una Bob Y el pana Le encantó esa Pero mi respeto Mi respeto a Romeo Romeo Él es picky Pero es porque es un tipo Que es bien perfeccionista Sigue escuchando iHeartRadio Para más información de tus artistas Genesis is adding dates To their upcoming U.S. tour Second shows are now being added For Philadelphia as well as Boston Previously they were added To Chicago, New York and Montreal Tickets are on sale now And more Broadway musicals Are announcing return dates Truth is a lot over the past 14 months With theaters closed by COVID But the good news is Hamilton is returning to Broadway You're gonna be popular And so is Wicked Both musicals opening September 14th Also The Lion King on that date Cast members making a joint announcement This morning on ABC's Good Morning America Masks will be mandatory Escuchas el show Donde todos practican La distancia social Enrique Santos Música y entretenimiento Por tu 94.9 Para entretenimiento Y hits en las mañanas Enrique Santos I'm Dr. Andrea Russo A cardiologist Maybe you're waiting To talk to your doctor right now But if you're having An irregular heartbeat Heart racing Chest pain Shortness of breath Fatigue Or lightheadedness Don't wait This could be a serious condition Like atrial fibrillation Which can make you About five times more likely To have a stroke If you're having these symptoms Don't wait Talk to a doctor By phone Online Or in person Brought to you by Bristol Myers Squibb And Pfizer Los nuevos sabores De los Dunkin' Coconut Refreshers Dicen mucho sobre uno ¿Qué dicen de mí? Bueno Sam Tienes el delicioso Durazno dorado Porque eres vibrante Divertido Y positivo Y sobre mí El intenso Granada Morada Significa que eres Vibrante Divertido Y positivo Y yo con el Fresa Rosas Porque soy Vibrante Divertido Y positivo Sí Comparte tu brillo Con los nuevos Dunkin' Coconut Refreshers Prueba uno mediano Por tres dólares América se mueve Con Dunkin' La participación Puede variar Oferta por tiempo limitado Excluye Classic Dunkin' Refreshers Mi Miami Can count on AT&T's Nationwide 5G To help stay connected To the best things Miami has to offer Con mi familia Que me viene a visitar ¿Qué mamita? Mi día de compras Mi noche de fiesta Mi reggaetón Mi cortadito Mmm, so good Mi reporte de tráfico Cuando voy en el palmero It's not complicated AT&T 5G is fast, reliable, and secure And now you can get four lines With AT&T 5G access Starting at $35 a month per line That way you stay connected To everyone And everything that's yours Visit your Miami AT&T store For more details AT&T may temporarily slow Data speeds if the network is busy Price for AT&T unlimited starter plan With auto pay and paperless bill Taxes and fees extra Other charges, usage, and restrictions apply 5G requires compatible device And not available everywhere Querido Rafa Lamento hacer esto por email Pero con tu internet A veces es muy difícil Tener una videollamada Sin que te trabes Por lo mismo Mi familia no ha podido conocerte Y por más que le hicieras un upgrade Sigue siendo cable Mi sospecha es que tus velocidades de carga Puede que sean las culpables Por eso, mejor rompemos Y Rafa, no fuiste un mal novio Solo necesitas mejor internet Con cariño, Claudia Postdata, te recomiendo AT&T Fiber Para tus futuras relaciones a distancia Con velocidades de carga 20 veces más rápidas AT&T Fiber te da una experiencia de internet Más rápida que el cable Obtén AT&T Fiber con datos de internet Delimitados incluidos Sin contrato anual Disponibilidad limitada en ciertas áreas Llama al 1-800 Es fácil Comparación según la capacidad combinada de carga y descarga cableada De AT&T Internet 1000 Contra el servicio de 1 giga de Xfinity Cox y Spectrum Con cargas de 35 megabits por segundo Velocidades varían No se garantizan Sujeto a restricciones Atención beneficiarios de Seguro Social y SSI Si no recibió un pago de impacto económico para su cónyuge o dependientes Es posible que necesite presentar una declaración de impuestos de 2020 con el IRS Y reclamar el crédito de recuperación de reembolso Vaya a segurosocial.gov-eip Para saber si tiene derecho a otros créditos tributarios reembolsables Producido con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos 15 minutos podrían salvarte 15% o más Oh, esa es una entrega que usamos en softball Uh, ¿qué? Es, uh, en realidad Geico Cuando alguien puso un triple Nos puso y llaman 15 minutos podrían salvarte 15% o más But we never got to use it Because we would only hit home runs Annoying The phrase is from Geico Because they help save people money Geico? Yeah, they were our team sponsor Geico 15 minutes could save you 15% or more iHeartRadio Did You Know Presented by iHeartRadio You know, what you're listening to right now Did you know That iHeartRadio not only lets you listen to all your favorite AM, FM stations Locally and nationwide for free But iHeartRadio also gives you access to over 350,000 podcasts Yeah, including all the most popular hosts and shows worldwide Best of all, you can listen to all your podcasts for free Tap on the podcast tab and explore podcasts from over 20 different topics Sports to comedy History to crime Music to politics And much, much more While you're listening iHeartRadio will remember where you left off And pick back up when you return You can adjust your listening speeds to slow down or speed up your podcast Follow your favorite titles to get updates when new episodes drop And download podcast episodes right on your phone So you can listen anytime, even without an internet connection All the podcasts you want And all the functionality to make listening great And you don't need any other app It's all on iHeartRadio Number one for music, radio and podcasting All in one app IHeartRadio Latino Nicky Jam En entrevista con Enrique Santos Hablando del Instagram y de las fotos Tu nueva canción con Romeo Santos Tiene que ver con fotos Romeo es bien piqui para la música Es bien piqui para la música Yo no me doy por vencido No me doy por vencido Yo no me doy por vencido No me doy por vencido No me doy por vencido Pero no me doy por vencido Pero no me doy por vencido ¿Qué piensas? Porque él siempre te pregunta Que tú piensas Y la realidad de la situación Es que esas dos canciones Él no se vio en esas dos canciones En esta canción Se le envié Y me dijo Mándamela Yo grabo Grabo el pan y mató You thought you were the problem Yo sabía que el problema era yo Yo dije Bueno papi Pero no me doy por vencido Me fui Luis Fonse Yo no me doy por vencido Y le envié una Y el pan a alguien Le encantó esa Pero mi respeto Mi respeto a Romeo Romeo Él es piqui Pero es porque es un tipo Que es bien perfeccionista Sigue escuchando iHeart Radio Para más información De tus artistas Enrique Enrique Santos En las mañanas Es puro relajo Las teorías de conspiración Son tan profundas Algunas son bien ridículas Pero hay gente Que se cree en las cosas ridículas Por ejemplo NASA NASA knows about a second sun But they're hiding it from us Y ya está Pero no está 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 Conecta con Enrique Santos todos los días Desde las 6 de la mañana Visitando EnriqueSantos.com Genesis is adding dates To their upcoming U.S. tour Second shows are now being added For Philadelphia As well as Boston Previously they were added To Chicago, New York And Montreal Tickets are on sale now And more Broadway musicals Are announcing return dates Truth is a lot Over the past 14 months With theaters closed by COVID But the good news is Hamilton is returning to Broadway You're gonna be popular And so is Wicked Both musicals opening September 14th Also The Lion King On that date Cast members making A joint announcement This morning On ABC's Good Morning America Masks will be mandatory Sarah Lee Kessler NBC News Radio ABC is announcing That TV's longest running Primetime medical drama Grey's Anatomy Is getting an 18th season Star Ellen Pompeo's contract Has been renewed She'll stay on As Dr. Meredith Grey Grey's Anatomy's spin-off Station 19 Has also been renewed For season 5 With Variety reporting The two scripted series Are ABC's most watched Hulu has announced It'll produce A nine-part docu-series On the history Of the Los Angeles Lakers The untitled series Will be chronicling The last four decades Of the team And it will debut On the streaming service In 2022 That's entertainment I'm Liz Warner NBC News Radio Enrique Enrique Santos En las mañanas Es puro relajo Cosas que hacen tus padres Que tú encuentras penoso Honestly, oye The most embarrassing thing Que yo recuerdo En la familia En el lado de On my dad's side El pelo El pelo gris Las canas Y mi hermana Started playing Este, como se dice Hairstylist Que eso es lo que Ella estaba haciendo En la escuela Y empezó a pintarle el pelo A papi Tenía la barba With his little canitas Y el pelo negro O sea, era Era lo opuesto A Vicente Fernández Que Vicente Era el puerto rico En los ochentes Bro, entonces ¿Qué pasa? Vamos a Puerto Rico A visitar a mis abuelos Y ellos tienen una piscina En la casa You know, with the chlorine Y toda la cuestión Papi se ha metido En esa piscina Y el próximo día Tenía el pelo Un lado aquí Era violeta El otro lado Era como que rosado El otro lado Tino El sonido de tus hits El sonido de hoy Tu noventa y cuatro nueve Número uno Para hits de hoy La cepa Y la gen